Hola cracks, bienvenidos sean todos a un nuevo video. Para aquel que no me conoce, mi nombre es Tony, nadie en especial. Bueno muchachos, el día de hoy quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado. Como habrán visto, ya hemos llegado a los 100,000 suscriptores. Antes de que se terminara el año, realmente estoy muy sorprendido y estoy muy contento porque no creí lograrlo. No creí lograrlo, pero poco a poco ustedes me fueron convenciendo de que sí era posible. Gracias a cada uno de ustedes porque sin ustedes esto no se hubiera hecho posible. Muchas gracias por los likes, gracias por los comentarios, gracias por las compartidas. Gracias por el apoyo que le dan a cada video que subo. Muchas gracias cracks. Quizás para muchos esto no es nada, quizás para muchos esto es muy poco. Pero para mí ha sido el mayor logro que he hecho en este año. No ha sido fácil, hubieron días donde yo creí que no iba a lograrlo. No tengo palabras para agradecerles, quisiera expresarles mi sincera gratitud. Pero no me alcanzan las palabras, muchas gracias. Quería subir este video hasta que llegara la placa. Pero he visto que hay muchos comentarios en el canal donde decía Tony y el video de los 100,000 suscriptores. Aparte también quería aprovechar para desearles un año nuevo lleno de bendiciones. Que cumplan sus objetivos, que cumplan sus sueños, sus metas. Recuerden lo que dice aquella frase. La victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Hay que echarle ganas cracks. Y espero que logren sus objetivos. Recuerden que no hay sueño que se cumpla de una noche a la mañana. Hay que hacerlo con esfuerzo, hay que obtenerla con esfuerzo. Y deseo que en este año ustedes alcancen sus propósitos, sus sueños. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias por los 100,000 suscriptores. Y espero contar con ustedes para poder crecer más. Esto es el comienzo de todo. Pudimos lograr una pequeña parte de la misión porque aún falta. Y muchas gracias cracks. Gracias por todo. Cracks, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video soldado. Hasta luego. Cracks, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!